Y ahora sí, aquí está Frida, que viene muy emocionada porque tendrá un portal de tres. ¡Bienvenida Frida de Tres Familias! 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 Porque nosotros perdimos nuestra, vamos a decirlo así, nuestra cultura, perdimos todas nuestras cosas y el que ha perdido todo sabe que es tener algo. Y como ustedes tienen algo, sería más que todo cuidar y afianzar esas culturas. Así es, una más o no los quieres, oye, Silvia, Silvia, a ver, a ver, espérenme, Silvia, tienes que descalificar a uno, tienes que descalificar a uno ya. Ya es la última. Nada más rápido, que me contesten con una sola palabra. Órale, va. Es que para mí es muy importante, yo amo a los animales. Sí. Yo tengo una vida dedicada a los animales. ¿Tú rescatarías a un animalito? ¿Arriesgarías la vida por rescatar a un animal? Así con dos palabras. A ver, en pocas palabras, una palabra. Obvio, sí, de toda manera, sí. Juan Carlos. Yo tuve dos monos que sabía que se iban a morir y los cuidé hasta que se muriera. Jeremy. Sí, ya lo he hecho y de hecho se murió en Venezuela. Pues ahí están las respuestas. Ahora sí, mi querida Silvia Pasquel, Frida, en tres familias, ¿con quién te quedas? A ver, miren, yo sé que todo el mundo diría, ve, el argentino, porque es el más guapo, ¿no? Bueno, pero la verdad, me gustó Jeremy. ¡Jeremy! Muy bien, pues bueno, muchachones, descartados de esta cita. Vámonos, me llevo al argentino, me llevo a Brunito. Vámonos, muchachones. Ya quiero ver a mí. Ya quiero abrir. Fue doble, doble bateo. Aquí está. Este es el momento en el que Frida, de tres familias, se conoce con Jeremy. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sí, tiene una vibra muy bonita, me gusta! ¿Sí? Jeremy, pero no has visto su baile Aparte de que está buenote A ver Jeremy, ¿cómo es tu bailecito? Báilale porque a Frida le gusta que baile Un pasito de Jeremy Un pasito Jeremy De reverso, de reverso Pues así bailando me lo llevo a una cita, ¿verdad mi querida Frida? Ah, vámonos Vámonos Sí, sí, cita Tenemos una sí, 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 cita Cita Pues así mi querida Frida El éxito de la noche, señores Tres familias no se lo pueden perder Terminando enamorándonos, se quedan con nervios Pues cómo no, con un mujerón como tú Todo el mundo sudaría Vámonos entonces, mi querido Jeremy, aprovechando Diviértete Adiós No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad, de alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!